Hola mis estimados fans de Star Wars, veamos otro custom, el de un personaje Aqualish no identificado que se encuentra en el palacio de Java. Realmente no lo alcanzo a apreciar bien y no sé si trae un overol o una chamarra. Lo que sí observo es de que no es una prenda larga porque se alcanza a ver luz entre sus piernas. De cualquier manera la figura base que tomé para este personaje es Pondababa. Lo más fácil es asumir que el personaje trae chamarra y que todo el vestuario es oscuro, un color café, y el pantalón está ancho, un poco ancho en la parte inferior. Le quité el chaleco y lo pinté de color café oscuro. Con plastilina epóxica hice más largo el pantalón así como un poco más ancho. Pinté la cabeza de color carne. El pelo lo pinté de café claro. Los pantalones también los pinté de color café oscuro. Así es como queda el personaje. Sencillo, ¿no? Espero les guste. Suscríbanse, den like, activen la campana de aviso de nuevos videos y nos vemos hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.